¡Abro hilo con Juan Paisol en vivo! ¡Sí! ¿Cómo están? Bienvenides a este arranque del programa completamente normal, sin ningún error técnico ni nada. Esto es Abro Hilo, estamos en el Twitch y YouTube de la TV Pública. Y este es un programa en el que... Y de Tech TV, claro. Y Tech, perdón. O sea, esto es gracias a Tech que nos pasa toda la data. Y Abro Hilo es un programa en el cual charlamos con gente que sabe mucho para aprender sobre cosas de las que sabemos poco. Sí, exactamente. Y para nutrirnos de información. Sí, pero divirtiéndonos. Sí, o sea, la pasamos bien. O sea, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un temardo que está en boca de todos. Geopolítica espacial. ¿What? Seguro que en el fin de semana estuviste hablando con amigues y diciendo, che, ¿vieron el nuevo tema? Lo que pasó en geopolítica espacial. Y todos decían, ah, sí, te empezaban a hablar sobre SaoCom, Arsat, Konae. Y vos tipo, ¿no? Sí, me sucedió. Bien. ¿Cómo lo supiste? No entiendo. Bueno, porque yo, como vos y yo ya somos un ente completamente indivisible. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a intentar que no nos pase más, porque vamos a traer expertos que nos van a poder informar sobre geopolítica espacial, satelital. Bien. Sí, perdón. No, te quería preguntar. ¿Vos querés contar algo? No, yo quería decir, sí, quería decirle a todas las personas que nos están... Ay, chicos, nadie me dice nada. Nadie me dice un sola como date el pelo, nada. Ahí va. No, quería invitar a todas las personas que nos están mirando a robarnos, ¿sí? A robarnos en las redes sociales, si les gusta este programa, compartan que lo están mirando, etiquétennos, cuéntenos qué es lo que les gustaría. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad del chat, bueno, que está ahí como... Expectante. Sí, 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 expectante, supongo. Así que le damos la bienvenida, invitamos a que hagan todas las preguntas que quieran hacer. O sea, preguntas, sugerencias, quejas, qué se les ocurre para un próximo programa, lo que sea. Sí, ¿qué piensan? ¿Qué es la geopolítica espacial? Exacto. ¿Es un postre? Podría re ser un postre. ¿Es algo de los Simpsons eso? Es algo del... no, es un chiste mío. Es original, sol despeinado, excelente. ¿Me gustó? Excelente. Me encantó, me gustó. ¿En serio? Ah, mirá. Son de esos chistes que te reís por adentro. ¿Me está molestando o me parece a mí? Mirá, Babiloc dice, che, yo sí justo hablé de satélites este fin de... Ay, contanos sobre qué, mandanos un audio. Me encantaría que empecemos a conectarnos con la comunidad así por audio. Mal, por audio. Más práctico, siento que va por ahí. Bueno, no importa, al margen de eso. ¿Qué te parece si empezamos a googlear? Dale. O sea, hacer lo que no... o sea, no hagan esto en sus casas, ese sería el mensaje, ¿no? Sí, sí. Pero sí, googleen. Googleense a ustedes mismos, pero no googleen sin supervisión de un adulto. Googleen con criterio. Antes que nada te quería preguntar, vos usás las redes, ¿no? ¿Te gustan las redes sociales? Sí. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. ¿Por qué? Porque al ser audiovisual, no sé, me gusta más que las que tengo que desarrollar un texto. Ok, ok. Y TikTok me parece que es muy nueva. Ok. No me acomodé todavía. Bien. ¿Vos sabés cómo funcionan las redes sociales? No, no, no me quiero agarrar a llorar. No, no, no. No me digas que hay como animales en extinción trabajando esclavizados. Sí, girando una rueda para generar la electricidad. No, no sé cómo funcionan. ¿Cómo es que algo que vos te filmás con la cámara, ponele, ok, una cámara en el teléfono, genial, y eso que llega a todo el mundo, a las aplicaciones de todo el mundo, ¿cómo llega esa información ahí tan rápido? Eh, Wi-Fi. Muy bien. Sí. Alguna gente sí llega con Wi-Fi. Si no, satélite se me ocurre. Eh, dependiendo, algunas personas sí, algunas personas sí, funcionan con personas pedaleando como en el recital de Coldplay, ponen ahí. Ah, mirá, ey, re sí. Eh, algunas personas sí les llega internet por satélite, pero a la gran mayoría de la gente, internet, o sea, todo el contenido que está, que las computadoras se mandan entre sí, llega por cables. Sí, a última instancia te llega a tu teléfono inalámbricamente, pero la mayor parte de ese recorrido la recorrió por un cable. Wow. Por cables. Sí. Por ejemplo, si yo mando ahora un video a TikTok, eso va al Wi-Fi de TV pública, inalámbricamente, pero esos datos después van por un cable de fibra óptica, viajando a velocidades pero tremendas, pasan por el océano esos cables, están tendidos en la plataforma submarina y, o sea, primero pasa por las toninas, que es el, que ahí es donde... Sí, eso lo había escuchado. Ahí es donde sale y entra todo el internet de Argentina. Sí. De las toninas, ahí va a donde esté el servidor de TikTok. Sí. No sé, nadie sabe dónde está, en China capaz. Ahí se guarda en el servidor de TikTok y después el que lo quiera ver se lo pide y el servidor va por un cable a los otros dispositivos. Y eso viaja a un... o sea, al toque llega. Llega al toque y muchísimos datos al segundo. O sea, en cada cable de fibra óptica, que son unas cosas gigantescas, todas porque es el armazón para que el cable no se rompa, viajan montones de giga terabytes de datos por segundo. ¿Qué pasaría si de repente uno de esos cables se corta? O si... o si... o si... o si hay algún ataque que hace que esos cables dejen de funcionar. Eh... se caería... se caería en las redes. Se caería en las redes. Sí. Se caería internet. Internet, sí. ¿Y ahí qué hacemos? Morimos. Prácticamente. Como cuando la pared así... Sí, tipo en el... Como... Ubicás, no sé cómo decirlo. Pero sí, me entendiste. Sí, tipo en el GTA cuando estás tratando de avanzar y te llevas con una pared. Claro, me imagino como que no sería compatible con la vida. Bueno. Quizás soy medio exagerada. Vos, pensá. Pensá un día normal tuyo. Sin internet, ¿cómo sería? ¿Te despertás? ¿No te enteraste que...? Maravilloso. Sí. Vos me preguntás a mí, sería maravilloso. Pero bueno, ¿cómo... no sé cómo... o sea, me gustaría... si me sucede, buscaría la manera de resolverlo. Ok. O un plan B. Bueno, listo. No hay cables, entonces tenemos... ¿Cómo dependés de internet vos? Eh... ¿Tu vida no pasa por internet? Ah, sí, 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 sí. Lo social. Bien. Sí. Bueno, si llega a pasar esto, hay muy pocas opciones para volver a recuperar internet. Sí. Una de esas es... ¿Cuánto me tardó esto en la intro? 15 minutos, en finalmente llegar al tema. A ver. Es internet satelital. Guau. O usar los satélites que están en el espacio para transmitir inalámbricamente información. Y decís inalámbrico y me suena como algo que ya quedó viejo, pero no. No, no, inalámbrico es cualquier cosa que no te alambres. Bueno. No puedo creer lo que me estás diciendo. Un satélite es... no sé si querés, si te interesa... Sí, me interesa ya. Si querés que empecemos a averiguar qué es un satélite. Sí, googleemos ya. Bien. Vau, no sé, capaz ya lo tenés googlear. Un satélite. ¿Qué es un satélite? Para mí... o sea, la luna es un satélite. Un satélite... bien, bien. Muy bien. Datitos, datitos, cuidado conmigo, ¿eh? No soy solo un cuerpo bonito, ¿eh? También... Tenés satélites naturales y artificiales. Claro, perfecto. La luna es un satélite... Natural. Yo soy un satélite natural tuyo. Ok. Porque como que todo el tiempo estoy dando vueltas alrededor tuyo. Me interesa... Ok, perfecto, bien. Pero hoy vamos a hablar de los satélites artificiales. Bien, vamos a ver qué son Wikipedia. Perfecto, Wikipedia. Es un gran punto de partida Wikipedia. Sí, claro que sí. En el contexto de los vuelos espaciales, un satélite es un objeto que ha sido puesto en órbita intencionadamente. Esos objetos se llaman satélites artificiales para distinguirlos de satélites naturales como la luna o la Tierra. Perfecto. Bien, los satélites se utilizan para muchos propósitos. ¿Está negando a Dios? Intencionadamente. Perdón. Entre las modalidades más frecuentes se incluyen a los satélites de observación terrestre, tanto civiles como militares, satélites de comunicaciones, satélites de navegación, satélites meteorológicos, observatorios espaciales. Las estaciones espaciales y las naves espaciales en órbita también son satélites. O sea, bueno, un satélite se puede usar para todo tipo de cosas. Bien. Pero, ¿qué es un satélite? A ver si acá nos dice. Bueno, acá tenemos una foto. Es básicamente una caja. Es una caja que tiene estas paneles solares para que tenga electricidad, pero es una caja a la que vos le podés meter lo que quieras. Viste ahí que nos mostraron los distintos tipos de satélites. Bueno, vos tenés, por ejemplo, el satélite de telecomunicaciones lo que hace es enviar y recibir señales de comunicación. Tipo, vos querés llamar a alguien, le decís hola, esa señal viaja al satélite, el satélite se lo manda a otra persona. Después tenés satélites de observación, que literalmente son satélites que tienen cámaras. Y las cámaras ven el mundo. Ven el mundo de distintas maneras. Hay satélites que ven el mundo, que ven la luz normal que uno ve, como para ver nubes o lo que sea. O el Google Maps está hecho de eso. Y después tenés cámaras que detectan frecuencias que nosotros no podemos ver. Frecuencias infrarrojas, que eso nos da otro tipo de datos. ¿Y quién es el dueño de toda esta información? Elon Musk. Porque a mí ya no me... Ah, ok. No, mentira. Bueno, cada satélite tiene su dueño. Eso siento que lo puedo hacer en mi casa con papel de cocina. Podés. ¿Sabés que podés hacer tu propio satélite y enviarlo al espacio? Guau. Se llaman nanosatélites. Satellite lanzar. Y, por ejemplo, un nanosatélite marplatense será lanzado desde Cabo Cañaveral. No, gracias. Ahí va. Mirá. Nano, muy nano. Sí. Bien, mirá. Este es el satélite, se enviará al espacio para investigar. Apunta a ayudar con información a los productores agropecuarios. Se espera que sea lanzado por la empresa del magnate Elon Musk. O sea, Elon Musk es un chabón que es dueño de una empresa que lanza cohetes. Y adentro de esos cohetes hay satélites. Este... Buenas noches. ¿Cómo es el nombre? Buenas noches. Soy Elon Musk. No. Primero les advierto, es el primer abro hilo que hacemos bajo la gestión Elon Musk, así que con cuidado. Mal. Porque es el patrón. Mal. Cierto. Así que, atención con los chistes sobre Elon Musk porque puede haber problemas y no cierran la cuenta. Nos va a cerrar el hilo inesperadamente. Juan, perdóname, pero necesito saber el punto a dónde vas porque me estoy perdiendo un poco. Perdón. El punto es que los satélites son muy útiles para diversas cosas. ¿No? Por ejemplo, espiar. Exacto. Y cada vez van a ser más útiles. Bien. Cada país debe decidir cómo usar sus recursos para estar en esta movida de tirar satélites o no. Ok. En Argentina tenemos varios satélites. Uno de los más importantes es el satélite SAOCOM, que es un satélite de observación que tira muy buena data. ¿Sabes que cualquier persona puede entrar a la página de SAOCOM y ver la data que tira? Mirá. Esto, por ejemplo, son focos de calor. Ah, lo habíamos visto cuando hablamos de emisiones de dióxido de carbono. Exacto. Esto es info en tiempo real que nos da nuestro propio satélite argentino de calidad, que nos dice dónde están los focos de calor y nos dice también todo esto, precipitaciones, estatus hídrico del suelo, calidad del aire, humedad del suelo. Esto lo usa la industria del agro para tener mejor data y hacer mejores... y tener mejor rendimiento. Sí. Y también se usa para la investigación. O sea, es muy importante tener satélites, en mi opinión. Sin embargo, no sé, puede haber gente que opine distinto, que capaz no vale la pena invertir en esto o lo que sea. ¿Hacemos el primer tuit? Sí, hacemos el primer tuit. Perfecto. Perfecto. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te interrumpiste? No, iba a preguntarle a nuestro productor Rodri si quería que hagamos el primer tuit. Mirá. Sí, ahí me está hablando Rodri. Sí, yo... Sí. Ah, bueno. Para mí, Rodri, cada vez que haces estas intervenciones tienen que salir en voz alta. Porque si no, estamos en silencio escuchando. Bueno, Rodri... Lo decían ahora, ¿viste? Rodri me acaba de... Ahí va. Disculpen, es que tengo dos micrófonos, me confundo. Perdón. Es interesante, me parece, contar un poco cómo se organiza. Uno piensa que se lanzan satélites al espacio y ya. Sí. Pero digo, hay órbitas, hay como una gran autopista espacial. ¿Cómo se ordena eso? Planteémosnos esas interrogantes para que nuestros invitados, en este caso... Exacto. ...no la respondan, me parece, ¿no? Exacto. Rodri pone orden, me encanta. Ahora que tenemos este trasfondo que, no sé, fue medio rápido, espero que nos haya puesto un poco en tema. Vamos a ver cómo es todo este trayecto y qué hay detrás y alrededor de los satélites y la geopolítica satelital. Zarpado. Escribamos el primer tweet. Dale, dale, dale. Bien. Arranca, arranca, hashtag, abro hilo. El primer, el primero bajo el mandato de Elon Musk. Good afternoon, Elon. Bueno, hoy podríamos arrancar con una frase medio clickbait. Tipo, ¿qué pasaría si se cayera internet? ¿O es demasiado fuera de tema? No, yo tiraría, ya hay día con todo. ¿Nos espían? No, bien. ¿Nos espían? ¿Nos espían en la ducha? ¿Vos estás medio paranoica, puede ser? No, no, pero vos dijiste algo clickbait. Sí, sí, es verdad, algo clickbait. Ah, perdón, entonces no, poné tipo, si no podés directamente presentar el tema. Hoy, dos puntos. Hoy vamos a charlar. Ahí apareció Elon Musk. ¿Nos espían? Nos van de pie y que llegó Elon Musk. Geopolítica. Ah, no, lo sacaron. Qué poco duran los chistes acá. Hoy vamos a charlar sobre geopolítica espacial para... Lo sacan, chicos. Para ver... Así no le puedo hacer adoración a Elon Musk. Como Argentina. Hoy vamos a charlar sobre... Argentina puede hacer uso de los recursos aeroespaciales para... Para... De sus recursos... Como que quiero poner... Porque hoy vamos a hablar sobre cómo Argentina participa o podría participar de la geopolítica satelital. O sea, claro, participa, pero también nos gustaría ver cuáles son los planes a futuro. ¿No? Podríamos poner, por ejemplo... Ahí está. Para... Sí, dale. Para jugar... En la geopolítica... Ay, qué boludo, pero yo la puse arriba. Para jugar, listo. Porque ahí arriba puse geopolítica. Bien. Y recibimos a nuestro... Así estoy yo. Así estoy yo. Lo viste ese capítulo. No, pero... Igual re siento que sigue ese capítulo. O sea, siento que me representa un poco. Buenísimo. O sea... No lo vi, pero... No lo... Ay, bueno. Pero bueno, presentamos a nuestro primer invitado. ¿Qué opinas, Rodri? Bien. Recibimos de pie a Flavian Nievas. Aplausos, por favor. Es doctor en Ciencias Sociales de la UBA. No asiste en Investigación de la UBA. Y licenciado en Sociología. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Ya nos saludamos antes. Ah, bueno, yo nos saludé. Bien. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te parece esto que conversamos antes con Juan Manuel? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? Como que conversamos... O sea, googleamos... ¿Recomendarías a alguien googlear sobre geopolítica espacial? A ver, cualquiera puede googlear. Bien. El problema es que se entienda qué es la geopolítica. Que eso es un problema aparte. Total. Arranquemos por ahí. ¿Qué es la geopolítica? Y la geopolítica es una disciplina que empieza, arranca en el siglo XIX, muy atada al Estado, ¿no? Digamos, viendo el Estado como un actor político en el esquema internacional. Es más, los Estados como seres vivientes, ¿no? Bueno, ustedes habrán escuchado por ahí la noción del Everround, del espacio vital, ¿no? Ay, perdón. A mi perro se llama Everround. ¿No? No, no, no. Perdón, yo no sé lo que es. Perdón. No, era la disputa del espacio respecto de los recursos que resultaban vitales para el desarrollo de un país, ¿no? Bien, bien. Que fue una de las banderas que después recoge muy posteriormente el nazismo. Y generalmente se lo vincula, digamos, extemporáneamente ese concepto al nazismo. En realidad es muy anterior al concepto y el nazismo hizo uso de... ¿Eso de abarcar más territorio? Abarcar más, pero no solamente más, sino qué tipo de territorio. Ok. Ahora, siempre se pensó la geopolítica, porque así era la sociedad, en un nivel plano. Es decir, sobre la superficie, porque en definitiva somos una especie que vive en la superficie del planeta. 2D. Terrestre, digamos. Exactamente. El problema o las complicaciones empiezan con la Primera Guerra Mundial, donde aparecen otras dimensiones en juego, aviones, submarinos. Y bueno, hablando de los satélites, el primer satélite es de la década del 50, el Sputnik. Es decir, que se abre una dimensión, otra dimensión espacial, y a partir de ahí es como que hay que empezar a cambiar algunos parámetros para pensar, ¿no? Inclusive los propios estados, la noción de soberanía es una noción que está, digamos, es la distribución del espacio por el espacio plano, ¿no? La soberanía es el poder sobre un espacio territorial plano. Ok. Y hay que... Mirar para arriba. Claro. ¿Qué pasa cuando se mira para arriba? Entonces, hay todo un problema, es una anomalía eso, ¿no? De que aparecen objetos volando. A ver, la historia de la humanidad, la humanidad como especie, imaginemos unos 300.000 años, más o menos, año más, año menos, y siempre vivimos pegados a la superficie, y de repente podemos desplazarnos por el aire. Antes también se podía desplazar, pero era un viaje de día, uno se la ve. Ahora podías ir y volver varias veces. Y, bueno, eso finalmente, para hacerlo más o menos breve, se resuelve, entre comillas, digamos, hay una especie de consenso, de acuerdo, con la llamada línea de Carman, ¿sí? Que es aproximadamente a 100 kilómetros de altura, eso es el espacio aéreo soberano. O sea que si vos sos un país de cero a 100 kilómetros, todo ese espacio es tuyo. En teoría, por lo menos, nominalmente, después habrá que verificarlo, ¿no? Bien. Viste que los espacios aéreos, acá se habla mucho de la falta de radarización, que te entran... Sí, sí, sí. A ver, en Estados Unidos es el principal consumidor de sustancias alcaloides. Entran por dos lados. Y no entran por abajo de la tierra. No, pero esa es buena para el futuro, como el chapo. Claro. No, bueno, sí, el chapo, pero hay una parte, pero todo lo demás entra por... Entonces, hay un problema con esa regulación, siempre la hubo, digamos, con hacerlo... Bueno, ustedes son jóvenes, pero fue muy famoso un caso en los años, yo no quiero... Si no recuerdo mal, creo que fue en los 80, cuando un muchacho alemán, un veinteañero, en un avioncito, un avioncito monomotor, aterrizó en la Plaza Roja. En la Plaza Roja. Sí. O sea, en Moscú. En Moscú. Es decir, eludió todos los radares. Claro. Un avioncito, un piper, digamos. Claro. Digo, ese tipo de cosas ocurren, digo, en ese momento en la Unión Soviética, por el caso de Estados Unidos. ¿Por qué los pongo esto como ejemplo? Porque en realidad nadie tiene capacidad efectiva de bloquear esos... Claro, pero eso también pasa en la Tierra. Eso pasa en la Tierra, pero en la Tierra tenés más... Como en la Tierra, como en los cielos. Pero hay más probabilidad en la Tierra de tener algún tipo de control. Cuando es aéreo ya eso disminuye, esa capacidad disminuye. Porque hay mucho aire. Hay mucho. Hola. A buscar agua. Ah. Así que, digo, ahí se abre toda una cuestión con esto de los satélites artificiales. Que además tenés satélites de distinto tipo, o principalmente de tres tipos. Tenés los comerciales, los científicos, meteorológicos, ¿no? Y los militares. Bien. Generalmente los satélites militares... Hay actualmente más o menos unos 4.700 satélites orbitando. Pero los militares nadie los declara. O muchos no se declaran. ¿Es decir que hay muchos? ¿Será como la Deep Web? Que tipo, la mayoría de los satélites son no registrados. No creo que la mayoría. Y ahora, también es cierto que todos los satélites son de uso dual. ¿De uso dual? Claro. Cualquier satélite puede ser militar. Puede ser usado militarmente. ¿Puede ser que, ponele, no sé, Rusia, hackee todos los satélites y esté obteniendo información? Rusia o Estados Unidos o Argentina, quien sea. No, que hackee todo no. Difícil. Sí. Pero no imposible. Pero no imposible. No, imposible no es. Nada es imposible. Nada es imposible. Pero, digamos. Se regaló llorar, se emocionaba. Y hago una consulta. Ahora, ¿Argentina en qué posición está con respecto a todo esto que hablamos? Buena pregunta. Y nosotros tenemos avances y retrocesos, dependiendo mucho de los gobiernos de turno. Ok. Un problema de falta de políticas de Estado, ¿no? Si uno mira dentro de Latinoamérica, estamos muy bien. Argentina es uno de los pocos países que tiene satélites artificiales. ¿Cuáles son los top tres gobiernos para la industria aeroespacial? Menemismo primero, claramente. No. Ah, ¿no? Pero si yo acá tengo un video. ¿Dónde está? A ver, ¿lo podemos ver? Me interesa, me sirve. Necesito creer en la política. A ver, profeta, ¿me ponés acá? Vamos, audio. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Ah, mirá. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No te podés ver ni una peli. ¿Por qué no entiendes el chiste? De por peli... Ah, en el avión. Muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy... Tan sutil que... Bien. Perdón, perdón, disculpen. Yo quiero decir que en el ciclo de Aurohilo este video ya se mostró dos veces. Tres veces. Tres veces. Si contamos el episodio piloto que nunca se emitió, que ahí también lo emitimos. Bueno, pero bueno... ¿Dicí si da suerte o no? ¿Vos decís que eso no era verdad? A ver, Menem es a la política aeroespacial lo que el profesor Girafales es a la didáctica y la pedagogía. Bien. Nos quedó clarísimo. Bien. Este... No, bueno. Pero no solo Menem. En general, los gobiernos neoliberales no han tenido una política de desarrollo aeroespacial. Es tecnológico en general, ¿no? Me parece... Claro. Son gobiernos que tienden a primarizar la economía. Digamos... ¿Cómo decirlo? Son lo que Kunder Frank hablaba de la lumpenburguesía. Es decir, son rapinieros. Quieren su negocio y el de sus amigos y el general, ¿no? Entiendo. Sí, sí. O sea, que la inversión pasaría por manos privadas o extranjeras y no por lo público, digamos. Pero, ¿por qué? Porque en realidad priorizan su boliche, su negocio... El kiosco. El kiosco. El kiosco. Y lo demás no me importa. Es decir, lo demás, bueno, ¿qué me das? Yo te dejo esto, ¿qué me das a cambio? Claro. Eso es básicamente, para decirlo en cuatro palabras, ¿no? No solo Menem, Macri. Menem fue responsable del desmantelamiento de un proyecto de cohetes que estaba en Córdoba, que estaba muy avanzado, muy desarrollado. Hoy, ustedes saben... Bueno, quedó ahora con la guerra que está librando Rusia con la OTAN en Ucrania, quedó expuesto uno de los problemas, que es la dependencia de la NASA de la cohetería rusa. Los motores son rusos. Los rusos dijeron, no le damos más motores. Bueno, de hecho... Pero ahora está Elon Musk. ¿Y? ¿Por qué? No sé por qué mencionamos tanto a Elon Musk. Porque ahora tiene Twitter y también tiene los cohetes. Sí. Y Tesla. Y Tesla. Bueno, es un capítulo aparte, lo de Elon Musk. Sí. Porque no es el... Me parece a mí un cambio más profundo que hay en el problema espacial, del cual en todo caso puede ser un exponente. Claro, claro. Pero... Pero se está un poco privado, o sea, buscando, encontrando la forma de sacar rédito monetario de los viajes espaciales. Sí, digamos... ¿Lo dice que eso es un problema? Sí. ¿Por qué? A ver. El problema no es ese. En todo caso, es el emergente. Desde mi punto de vista, no tienen por qué compartirlo. No quiero ser cómplice a nadie. El problema es el capitalismo. Sí, para poner el nombre y... Me interesa. Me interesa. Me interesa. Tienen fuego todas las computadoras. Me interesa, me interesa, me interesa. My kind of scientist. Entonces, como el capitalismo se mueve solo por el lucro, por la ganancia, cualquier cosa que dé ganancia, no importa las consecuencias que tenga, es viable. ¿Decís que estamos viviendo en un capitalismo desenfrenado como el que describís? ¿En el que el único interés es el lucro? Ese es el capitalismo. Claro. Eso es eso. Nada más que eso. ¿Y estamos viviendo ahora en ese mundo? Ya hace tiempo que estamos viviendo en ese mundo. Ok. Interesante. Perdón, volviendo a la pregunta, para no perderme, o sea, para volver acá, digamos, a Argentina, posicionada, digamos, con respecto a Latinoamérica, nos dijiste que estaba bastante bien... En lo satelital, sí. Perfecto. Sí, sí. No solo en América Latina, en general, no es un país que esté ajeno, pero insisto, con estos vaivenes, según el gobierno de turno. Entiendo. ¿Dónde ves una amenaza en ese desarrollo, en el desarrollo tecnológico, particularmente de satélites? En las elecciones del año que viene. Bien. Perfecto. Bien. ¿A quién hay que votar para que tengamos satélites? Ah, no sé. Y ahí es lo más... Te puedo decir a quién no hay que votar. Y ahora lo más nos cierra acá. ¿Estamos para hacer un segundo tuit? Ah, sí. No sé, me confirman acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Me interesa, Flavio, que nos expliques también un poco qué pasó. Venías hablando del ex presidente Menem, privatizando las órbitas, el famoso Nahuel Satt. ¿Cómo se llegó a 2006, cuando la presidencia de Néstor Kirchner se hablaba de que sí iban a perder esa... Me interesa un poco ese aspecto que nos relates y, sobre todo, cómo se rescataron esas órbitas que hoy está explotando Argentina con satélites propios. Sí. Bueno, eso es lo que hizo Menem, lo que venía diciendo, ¿no? Esto de no tener políticas de Estado, de priorizar los acuerdos... El kioskardo. Exactamente. Sí, los kioskos. Hay convenciones internacionales por las cuales se han distribuido órbitas, no para utilizarlas inmediatamente, sino que se te daban una especie de concesión, pero la tenías que utilizar en algún momento. Claro. Y eso se estaba venciendo. Eso se estaba venciendo porque justamente Menem desactivó todo eso, no le importaba. No es solo que no le importaba, sino también, hay que decirlo, que en su momento fue a pedido de Estados Unidos, que, por ejemplo, el desmantelamiento del proyecto de cohetería. Y eso cuando, en el gobierno de Kirchner, había que hacerlo contra reloj la utilización para no perder la concesión de esas órbitas. Bueno, eso se logró. Y había proyectos, hay proyectos, de tener lanzaderas propias, de hecho hay un proyecto bastante avanzado, tener una lanzadera. Cosas que en general no se conocen o no se valoran, digamos, no... ¿Vos lo valorás? Sí. ¿Tener lanzador de cohetes propios? Y claro, por supuesto. ¿Cuáles serían los usos que le podríamos dar? Mirá, eso en principio cualquier desarrollo tecnológico te genera independencia. Ajá. Cuanto menos dependés de otros, tenés más libertad de movimientos. La única política, el único desarrollo tecnológico relativamente sostenido en el tiempo es el de la energía nuclear. Con sus va y ven, es que yo, pero eso más o menos se mantuvo en todos los gobiernos. Ahora, el tema aeroespacial ha sido bastante minusvalorado, porque además creo yo, no soy por supuesto la última palabra en el tema, pero no se termina de entender bien cuál es la utilidad o cuáles son las potencialidades que tienen. Estamos hablando del problema de regulación de la soberanía aérea. O sea, si vos tenés satélites propios, lanzaderas propias, es decir, que vos no dependés de nadie, bueno, tenés mucha mayor posibilidad de tener algún tipo de control sobre el espacio aéreo. Pero además puede tener, digamos, se le pueden usar usos económicos, científicos. Militares. Militares también, por supuesto. Insisto, todo puede tener uso militar, todos los satélites de uso dual, todo. Incluso los satélites de comunicación, lo que sea. Bueno, hablando de militar, yo quería preguntarte, a ver, si tengo acá, Flavian, estos son tus proyectos, ¿no? Nuevas formas de la guerra. Guerra, modernidad y contramodernidad. Guerra, Estado y teoría social. Sociedad, Estado, guerra y sociología. No me queda claro cuál es tu área de inglés. Música favorita es Juan Luis Guerra. Quería saber si tener soberanía satelital, o sea, o si eso podría ser una buena manera de aumentar nuestra capacidad militar y si la necesitamos. Nosotros hoy casi no tenemos capacidad militar. Necesitarla implica el replanteamiento de para qué uno la necesita, para qué la quiere. Mirá, en los términos clásicos, un ejército, las fuerzas armadas, te defendían de un enemigo externo, exterior, y la fuerza de seguridad, la policía, te defendían, digamos, es lo tradicional del esquema de Westfalia, vos que sos politólogo, sabes bien eso. Yo igual dibujé toda la carrera, no me quedó nada. No importa. Pero algo escuchaste. Algo escuchaste, sí. Algo escuchaste. Pero eso también ha cambiado. Eso también entró en crisis. Hoy vos fijate que nosotros tenemos el problema, uno de los problemas que tenemos es lo de Malvinas. Pero sin embargo tenemos lagos a los que no podemos llegar, es decir que la ocupación es de Malvinas, pero no solo de Malvinas. También, por ejemplo, el lago escondido. Ok, bien. ¿Sí? Entonces. O sea que tenemos graves problemas militares. Gracias. Ese es el punto. Son problemas militares o no, depende de cómo se definan. Perfecto. Uno puede decir que Malvinas es un problema militar y es otro que la situación similar no se lo define como militar. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión. La otra cuestión es si las Fuerzas Armadas son nacionales o pueden ser regionales. Que también es, bueno, estaba el proyecto de una sur que tenía un impront también a tratar de, en principio, coordinar y luego ir a un avance, no sé si a una fusión, pero sí a una integración de Fuerzas Armadas. Una policía del Mercosur, del UNASUR. No, no una policía, sino unas Fuerzas Armadas. Una Fuerzas Armadas de UNASUR. Ah, o sea, hacia el exterior. Sí, 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 sí. Digo, los niveles de integración son variables y en el tiempo, ¿no? Y, bueno, qué sé yo, pueden ir. Y ahí nosotros, que somos como uno de los principales manufacturadores de satélites de Sudamérica, estaríamos bien parados en lo militar si sucediera eso. Porque ellos, porque el resto de latinoamericanos usarían nuestros satélites, ¿no? Sí, habría que ver qué es lo que se define como nuestro. ¿Nos deberíamos preparar para la guerra? Hoy no tenemos mucha capacidad para eso. Y afortunadamente tampoco estamos muy amenazados, aunque yo digo, no ahora, pero en el futuro no muy lejano, sí. Claro, porque uno se cree que no es necesario hasta que lo necesitan. Por supuesto. Y nosotros tenemos un acuífero muy grande. Ah, ahí va. Es un problema. Bueno, el acuífero guaraní está minado de bases. Ya no son las bases militares de antaño, esas que venían el despliegue, los marines. Hoy las bases son pequeñas, pueden estar disimuladas. No se necesita tener... De hecho, teniendo, como hay en Paraguay, en Mariscal Estigarribia, que hay una pista que permite vuelos de aviones de gran porte y tenés otras en Colombia, ya con eso es suficiente, cubren toda Sudamérica el comando sur. Entonces, no necesita tener bases acá con marines acá. Claro. ¿Entiendes? Teniendo pequeñas bases de observación, disimuladas. Y una buena conexión a internet. Tal cual. Que en el sur no hay muy buena. Y ahí entran los satélites. No, bueno, vos decís por cable. Sí, no, no. El tema, aparte, con internet... Yo recién les comentaba esto de cómo se tridimensionaliza el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial. Pero, como efecto, justamente, de que empiezan los satélites artificiales en la década del 50, y también efecto de la Guerra Fría, que la hipótesis era, ¿qué pasa si nos bombardean el centro de decisiones? Entonces, aparece primero una red que es Alphanet, que después termina sin internet. Es decir, el uso primero militar, después pasa a tener un uso civil. Y ahí empieza a aparecer algo que está por fuera de los proyectos, por fuera de la ideación, por fuera de las intenciones, los efectos no deseados, o no buscados, no deseados, sino no buscados. Que es el hecho de que se va creando lentamente una nueva dimensión espacial. Y eso ya es más... suena más esotérico. Totalmente, sí. O sea, puede ser que nos empecemos a pelear por ese espacio... Bueno, de hecho, eso existe. Claro. Eso existe. Pero, además, en una cuarta dimensión... Insisto, pensar en un espacio de cuatro dimensiones, pinta como... Dejá de tomar esas porquerías, claro. No consumas eso. Pero lo cierto es que empiezan a aparecer fenómenos que no tienen una explicación atendible si no es mediante... apelando a una cuarta dimensión espacial. ¿Y cómo explica? A ver, ustedes saben, todos sabemos lo que son los drones. Sí. Sí. Bueno. Un drone es un... se usa, se puede usar de distintas maneras, pero el uso militar del drone es un arma de ataque. ¿Sí? Cuando... en la teoría militar hay algo fundamental que es lo que se llama el encuentro. Es decir, cuando... la batalla. Nos peleamos, te tiro, me tirás, me escondo, qué sé yo, pero bueno. Los dos nos exponemos, uno mata, el otro muere o sale herido. O se arreglan. O se arreglan, pero, digamos, los dos corremos el mismo riesgo, asumimos el mismo riesgo. Ahora, cuando yo estoy manejando un drone, puedo estar a 20.000 kilómetros de la escena y no hay riesgo. Y el otro no tiene capacidad de responderme. Entonces ahí empiezan las paradojas. Hay un filósofo francés que ha escrito un libro hermoso que se llama Teoría del Drone. Uno dice, chao, teoría del dron y su teoría filosófica, además... Se puede hacer teoría sobre cualquier cosa. Totalmente. Dice, bueno, ahí se rompe la unicidad del acto. Ya no es un acto porque está, pero no está a la vez. Y eso, saquémoslo del dron. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos acá. Pero estamos acá y ¿dónde más? Bueno, en Internet, por ejemplo. Y podemos estar en China. Claro. De hecho... En una hora y media. Chiste malo, no. En una hora y media. No, no, pero cuando fue la pandemia, nos reuníamos para las clases. Yo daba clases de mi casa, estando en mi casa. Entonces, y terminaba la clase y estaba en una charla con otros colegas de Colombia o de... Algún día vas a entrar a clase, al aula presencial y van a ser todos drones. Esos son tus alumnos. Bueno, entonces, ¿dónde nos juntamos? Y nos juntamos en otra dimensión espacial. Totalmente. Sí, no es el espacio tridimensional, sino que es otra dimensión del espacio. Claro, eso cuesta entenderlo. A mí me costó bastante y tuve que recurrir a la geometría, a los geometrías. Porque si no, no lo... Empezaste a escribir en las ventanas, como Russell Crowe. No, no, empecé a leer. Empecé a leer a gente que sabe. A ver cómo era, cómo es la cosa. Porque hay los geómetras, los matemáticos, pueden explicar esto de la cuarta dimensión. Y bueno, ahí me fui poniendo un poco en tema, ¿no? Es decir, ¿qué es una dimensión espacial, para empezar? Y una dimensión espacial es el desplazamiento de la anterior. Entonces, la dimensión cero es el punto. El punto es cero. Dimensión cero. Cuando un punto se desplaza, traza una línea. Ya estamos en la dimensión uno. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? Que ese punto está en la posición inicial, pero está en todo el recorrido y en la posición final. O sea, el punto está acá y está allá a la vez. Es como, entre comillas, si se duplicara. Sí, sí. Y la línea, si uno la desplaza, lo que tenemos es la dimensión dos, un plano. Es decir, la misma línea está acá y está allá a la vez. Sí. Lo mismo, el plano. Lo desplazamos y tenemos el volumen. ¿Sí? Y ese plano original estaba acá y está acá a la vez. Ahora, eso mismo, ese volumen, lo desplazamos. Cuatro dimensiones. Y estamos en cuatro dimensiones. El teseracto. El teseracto. Bueno, hay que ver cómo es el teseracto argentino. Y para eso, y más, vamos a... Bueno, primero te voy a mostrar el segundo tuit que escribimos, a ver qué te parece. Que, porque de hecho es abro hilo y hacemos un hilo de tuits. A partir de la Primera Guerra Mundial, se tridimensionaliza la política. Literalmente, una nueva dimensión se agrega a la cuestión de la soberanía. ¿Cómo cambió al mundo esto? Flavian Nievas nos cuenta. Perdón, ¿tenés cuenta de Twitter? No. Bien. Y otra consulta, ¿no sería cuadrimen... ¿Cómo sería? Tetradimensional. Gracias, perdón. Médica, la médica. ¿Seguro que...? Tetra. Claro, sí, porque en realidad la tercera dimensión ya existe, ¿o no? Lo que sería la cuarta, ¿o no? No, pero esto es ahora. Primera Guerra Mundial, tres dimensiones. Ah, perdón. Ahora, ¿no? Sí. No dije nada. Y entonces... No, está bien, perfecto. Agregamos eso... Perfecto. ...con Internet. Con Internet se tetradimensionaliza. Sí. Con Internet se tetradimensionaliza. Corregí lo que consideres, ¿eh? O sea, esto lo editamos entre los tres. Bien. ¿Cómo cambió el mundo esto? Flavian Nievas nos cuenta. Genial. ¿Agregarías algo? ¿Sacarías algo? No, no, está bien. Ahora, a ver, yo lo que agregaría, para no... Siempre que me parece que hay que respetar a la gente que ha pensado en serio. El que advierte de la tridimensionalización es Carl Schmitt. Carl Schmitt, perfecto. Es con C, ¿no? Con C. Carl, S-C-H-M-I-T-T. Así es. Bien. Algo me quedó de... De Carl Schmitt, en mil nueve cuarenta y cuantos. En mil mil cincuenta publica el Gnomos de la Tierra. Ahí va. Ese sí lo tuvimos que leer. Bueno, presentamos a nuestro segundo invitado, para que nos está... Lo vamos a recibir virtualmente en la cuarta dimensión. ¿Qué es? Lo tengo que dar vuelta. Juan Cruz González Ayonca, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Especiales, también conocida como CONAE. Abogado UBA, especializado en, escuchá esto, Derecho Espacial. Y magíster... Justo estaba necesitando... Un abogado espacial. Sí. Y magíster en Ingeniería de Sistemas de Información de la UTN. Forma parte del Consejo de Coordinación de Net Mundial Initiative y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico a Espacial, ALADA. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Diplomatura de Derecho 4.0, Derecho 4.0, cuatro dimensiones, en la Universidad Austral. ¿Lo recibimos por Zoom? Por Zoom. Ahí está, con este aplauso. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas, Juan Cruz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Acá andan muy bien. Gracias por tu tiempo, por participar de este programa. ¿Dónde estás? Por favor, estoy en Aletagracia, Córdoba. Acá la CONAE tiene el centro espacial más grande, que es el centro espacial Teófilo de Tabanera. Bien. Y un par de veces por mes tengo que venir a hacer unas cosas. Bueno, me tocó acá. ¿Qué te tocó hacer? ¿Contanos o es top secret? No, no, no. Hoy algo muy lindo. Hoy chicos de colegios secundarios de todo el país lanzaron satélites que se llaman CANSAT. Satélites del tamaño de una lata de gaseosa. Chicos de Formosa, de misiones. Así que fue la campaña de lanzamiento de esos mini satélites. Y la verdad que es muy lindo. Una experiencia hermosa. Y despertando vocaciones en ciencia y tecnología, que es otra de las funciones que tiene la CONAE. Qué buena onda. ¿En qué consistían esos satélites? ¿Qué funciones tenían? Era un desafío, un desafío que se abrió a principio de año, donde los colegios se inscribían. Se inscribieron 850 equipos, cerca de 4.500 alumnos. Y había una misión primaria, que era medir la altura, la acción, humedad, algunas cuestiones atmosféricas. Y una misión secundaria que definían los propios chicos. Algunos eran medir alguna variable atmosférica, otros la polución, otros tirar una especie de semillas para forestar en algunas zonas de los lugares donde viven. Así que, bueno, variaba. Y de los 850 equipos, quedaron 5. Y hoy fue el lanzamiento de esos cohetes. Perdón, me da mucha intriga saber cómo se lanzaron. Se lanzan en un cohete, sería como jovista, un cohete que obviamente no llega al espacio. Llega a unos 200, 300 metros de altura. Se abrió un paracaídas y a partir de que se abre, sale el satélite que construyen los chicos y se empieza a hacer telemetría. Se empieza a ver, a recibir los datos de ese satélite. Así que los chicos tienen que aprender de electrónica, tienen que aprender de física. Bueno, calculo que lo van a ver por las redes sociales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la CONAE. Al que se tienen que suscribir. Suscríbanse a las redes sociales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la CONAE. Estábamos a ver... Perdón, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, quería preguntarte, Juan Cruz, si conocías a Flavian, a Flavian Nieva, ¿se conocen? ¿O se están conociendo hoy? Perfecto. No, no, está escuchando muy atento lo que decía, la verdad que es súper interesante. Es muy interesante. Yo quería preguntarte, pero dale, mandale. Quería saber... Sí, está muy emocionado con el programa de hoy, me encanta. Es que yo soy muy fan del espacio. Listo, yendo a todos. Muy, muy fan del espacio. Así que... Bienvenido al club. ¿Qué onda? ¿Vos te apasiona el espacio desde que eras chico? Ponele. Sí, 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 desde muy chico, todo lo relacionado a planetas, constelaciones, bueno, devoraba los capítulos de Cosmos, de Carl Sagan. Ah, uy. Bien. Pero mi generación, yo tenía creo que ocho años cuando el Challenger explotó en el aire con una maestra. Uf. Esa es la generación que no quiso ser astronauta, que no fue la era de oro, de la exploración espacial, a diferencia de la era Apolo. Claro. El hombre llega a la Luna, la deja en el 60, 70, yo más de los 80, 90. Tenía una fuerte vocación por las ciencias sociales, así que me dediqué al derecho, pero mi pasión por la astronomía y por las actividades espaciales nunca decayó. Juan Cruz, yo te quería preguntar, hacer una pregunta concreta y sencilla, en base a todo lo que ya veníamos charlando acá en la mesa con Flavian. Te quería preguntar, si tuvieras que responder, ¿quién manda en el espacio? ¿Quién es el espacioteniente? No sé qué palabra va a usar, del espacio, digamos. ¿Qué dirías? ¿Quién manda? Si es que hay alguien capaz de decir, no, Sol, nada que ver. No, todos y nadie. Las reglas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer después se redactaron allá por la década del 60. En 1957 se lanza el Sputnik 1, el Sputnik cuando no era una vacuna, era un satélite. Los soviéticos lanzan ese satélite, plena guerra fría. Eso genera una especie de ataque de pánico en los Estados Unidos, en el bloque occidental. Y las dos grandes potencias se sientan y dicen, bueno, ¿cómo vamos a gestionar este nuevo lugar? ¿Qué es lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer? Bueno, tardaron 10 años en redactar el primer tratado internacional del espacio, que se llamaba Tratados en los Principios. Van regir la actividad de los Estados en la utilización y exploración del espacio extraterrestre. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes, más conocido como Tratado del Espacio, es como la Constitución del Espacio, es la Carta Magna del Espacio. Bueno, demoraron 10 años y es en ese tratado donde el artículo segundo dice que nadie, ningún Estado, se puede apropiar del espacio, de la Luna o un cuerpo celeste, reivindicando soberanía, uso, ocupación, lo que sea. Así que el espacio en términos de derecho internacional público es de todos y no es de nadie. Ahí se usó una fórmula, en el espacio, en el derecho a espacio, se usa mucho el derecho romano. ¿El derecho a qué? Romano. El derecho romano. Romano, ah, romano. De un extremo al otro nos vamos, desde el comienzo del derecho codificado a la frontera de las ciencias jurídicas. ¿En qué consiste el derecho romano? Los romanos decían, no, bueno, el derecho que gobernaba, que establecía las reglas de las ciudades romanas, ¿no? Ellos tenían una fórmula que era res communis humanitat, cosa común de la humanidad, para definir la naturaleza jurídica del agua, de lluvia, del aire, era de todos y no era de nadie. Perdón, quería avisar a los televidentes que estamos viendo imágenes del tratado espacial como se firmaba. Ah, sorry, volvé a lo tuyo. Exactamente. No, 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 es eso, el espacio es de todos y no es de nadie, es decir, lo gobernamos entre todos. Y por lo general, bueno, después de ese tratado que les comentaba, hubo cuatro más, la regulación es multilateral y se hace en el seno de Naciones Unidas. Hay un comité que se reúne anualmente y propone nuevos temas y se tratan de resolver algunas cuestiones. Así que, en definitiva, ese sería el derecho internacional público. Ok. Te hago una consulta y también se la hago a Flavian, o sea, contesten en el orden que quieran. Pero me pregunto, ¿esta convención o su actualización, digamos, en la versión más actualizada que tenga, esta convención, ¿creen que le falta algo? ¿Está desactualizada? ¿Se podría pensar una convención nueva? No sé, como quieran, Flaviano, Juan Cruz, pero me interesa como el punto de la idea. Por mi parte, creo que sí, a ver, estos, sí, no, ¿qué diría Carl Schmitt sobre el tratado espacial? A ver, a mí me parece que hay un problema, no con esta convención, sino en general, digamos, un problema más drástico, que es, esta es una convención firmada por estados, en la cual los estados se comprometen. El problema es que ya los estados han dejado de ser el sujeto excluyente de las relaciones que todavía se llaman internacionales, no tenemos un sustituto para llamarlas. ¿Cómo que necesitamos un sustituto? Porque ya no son solo naciones las comunidades que intercambian o que tratan en el, este, no sé, a ver, no solo... ¿Qué tal, también, organizaciones civiles, empresas, ponerle personas? Fundamentalmente corporaciones. Ok. Fundamentalmente corporaciones. Cuando hoy te decía, lo dieron más, es otra cuestión, y él es un ejemplo, es que justamente hoy tenés corporaciones que tienen capacidad de actuar en el espacio, no solo en el espacio, ¿no? Pero que están... El otro día estaba leyendo un libro de una socióloga, este, Zuboff, Shoshana Zuboff, la era del capitalismo de la vigilancia, y ella habla de la alegalidad, de cosas que no son ni legales ni ilegales, que quedan por fuera, y justamente, es decir, escapan las regulaciones, por ejemplo, la apropiación de datos que hacen las empresas de Internet, Google, Amazon, Microsoft, es decir, esos datos que todos producimos, ¿de quién son? No está regulado. Claro. Entonces, dice, eso es un espacio de la legalidad. Otro ejemplo, las criptomonedas. La moneda siempre fue una potestad, la emisión de moneda, una potestad de los estados. Las criptomonedas escapan de los estados. Entonces, son alegales, porque no son ilegales. Claro. Pero tampoco son legales. Nadie codificó. En algunos países están codificando, me parece. Sí, sí, bueno. El Salvador... Sí, sí, pero bueno. Pero digo, en línea general son alegales. Entonces, ¿qué pasa con la utilización del espacio? Los tratados los firman los estados, pero lo que pasa es que ahora estamos en una situación en la cual las corporaciones, y no solo las corporaciones, hay otros actores, digamos, las corporaciones como lo más visible, pero vos tenés otros actores que no son estatales y que también tienen poder de impugnación, qué sé yo. O sea, que al final le importa quién tiene más recursos para imponerse. Más que si sos un estado, si sos una empresa. Relaciones de fuerza. Bueno, de hecho, a ver, un fondo de inversión como BlackRock tiene activo financiero equivalente a 8 PBI de la Argentina. Nos tiene agarrado. Creo que Juan Cruz se nos fue en un momento y ahora volvió. Ahí va. Juan Cruz nos escucha, ¿no? No, justo. Sí, sí, perfecto. Ah, bien, 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 bien. Con respecto a esta pregunta, si debería ser actualizado, digamos, este convenio, digamos, este tratado, ¿qué opinás? ¿O qué pensás? Considerando esto de que antes se hablaba sobre países, ¿no? Claro, claro, por ejemplo, de naciones, claro. Totalmente, totalmente. A ver, estos cinco tratados que les comentaba, nosotros los llamamos Corpus Iuris Espacial, es el cuerpo jurídico del espacio, y estos tratados se redactaron entre el 67 y el 79. A partir de ahí, no hubo nuevas reglas. O sea, todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en el espacio, está contenido en esos cinco tratados, que son muy cortitos. El avance científico y tecnológico hoy nos permite hacer muchísimas cosas más, cada vez es más fácil, más rápido y más barato, hacer satélites, ahí se abrió, o sea, ahí se diversificaron los actores, hay universidades, start-up, países de desarrollo que tienen, posibilidad de acceder al espacio, hay nuevos modelos de negocio, y todo esto combinado, o sea, un nuevo contexto histórico, nueva tecnología, nuevos actores, lo que nos da como son nuevas problemáticas, ¿no? Y una de las problemáticas es la que se comentaba recién, de que, bueno, las corporaciones, encuentran ahí un activo, encuentran formas de hacer negocios, y estos cinco tratados no contemplaban que una empresa pudiera poner, por ejemplo, 12.000 satélites en órbita, o que pudiera, sí, o que haya turistas en el espacio, o hacer minería de asteroides, yo creo que es necesario actualizarlos, creo que fueron tratados muy efectivos, porque, de hecho, evitaron que los enfrentamientos que ven en la Tierra se reprodujeran en el espacio, o sea, fueron efectos, yo soy bastante optimista respecto a esos tratados, creo que lograron su cometido, que se pudieron, esto no quiere decir que no hubiera militarización en el espacio, lo que no se convirtió en el espacio es un campo de batalla, que hoy estamos medio al borde de eso, por eso también la necesidad de actualizarlos, de darle F5, y ahí respecto a lo que se decía, hay leyes que regulan, justamente fui director nacional de protección de datos personales, y hay una ley que es la 25.3.6, que regula el uso de los datos personales, por lo menos en la Tierra, a nivel internacional, no hay un tratado que regule la transferencia internacional de datos, pero, bueno, cuando uno va a acceder a una cuenta o a una red social, acepta las condiciones y acepta que hagan con nuestros datos lo que ellos quieran. Yo siempre digo que esos servicios no son gratuitos, sino que la moneda de cambio son nuestros datos, pero bueno, es otra problemática. Había una empresa que en sus términos y condiciones puso que vos, aceptando, le vendías tu alma a esa empresa por el resto de la eternidad. Y la gente ponía que sí. Bueno, el New York Times en un momento hizo una pregunta. ¿Te escuchamos? No sé si se escuchó. ¿Sí? No, no, que el New York Times había hecho una comparación que era más largo si la constitución de los términos y condiciones de Facebook y efectivamente los términos y condiciones de Facebook eran más largos. Entonces, obviamente nadie lee y uno directamente va a aceptar y acepta y efectivamente, quizás sin que lo diga, le vende el alma. Igual, también, o sea, ¿quién lee la constitución argentina de principio a fin? Los abogados. Claro, los abogados. Estás aceptando los términos y condiciones de vivir en Argentina, pero no los leíste, no leíste la constitución. El derecho se supone conocido por todos. Es una máxima. Es una mala suposición. ¿Y qué onda? Bueno, no sé, tenés alguna pregunta. No, sí, te quería preguntar, Juan Cruz, ¿cómo, digamos, cómo se posiciona Argentina con respecto a, no solo a Latinoamérica, digamos, que es algo que Flavian ya nos comentó un poco, digamos, pero vos, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿cómo se posiciona en el espacio, digamos, con respecto a Latinoamérica y al resto del mundo, digamos, sobre esta soberanía, ¿no? Que este concepto que explicábamos antes. bien, bien. Argentina es pionero por su desarrollo, por sus logros y conquistas y hoy en día está a la vanguardia. Hoy Argentina encara proyectos muy ambiciosos, Argentina está en muchos selectos clubes, por ejemplo, clubes de países que pueden poner en órbita satélites geostacionarios, que son satélites que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, como el SAT, Universidad 2, otros selectos clubes de países que pueden fabricar, integrar, ensayar satélites como los AOCOM 1A y 1B, que es un satélite de 3 toneladas que con su radar abierto, con su instrumento abierto, es largo como un colectivo y eso está a 700 kilómetros de altura y de esos satélites están los argentinos y uno japonés. Entonces, la Argentina desde ya, desde PINE de la AOCOM 40, está experimentando con cohetería, luego se creó una Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que dependía de la Fuerza Aérea, luego se creó la CONAE, se lanzaron muchos satélites científicos y hoy estamos en un proyecto muy ambicioso, a mí me toca ser miembro del directorio de la CONAE y también miembro del directorio de BENC, que es la empresa de la CONAE, que es la fabricación del cohete lanzador. A la Argentina lo único que le falta para dominar toda la industria espacial es colocar sus propios satélites en México. Argentina diseña la misión, integra los satélites, los controla, los ensaya, pero nos falta ponerlos en órbita, para eso se está construyendo el Tronador 2 que va a ser nuestro cohete y va a ser el que va a ser realidad el sueño de la soberanía espacial argentina. Pregunta, ¿cuánto cuesta, o sea, qué es más barato, pagarle a SpaceX para que nos lance los cohetes o construirlo acá a nosotros y poder lanzar otros? O sea, ¿cómo nos beneficia? Y esa pregunta, a ver, es más barato quizás pagarle hoy un tercero que los lance, pero a largo plazo o a mediano plazo uno logra cierto grado de independencia y autonomía que ya no tiene que pagar 14 millones de dólares para lanzar un satélite, sino, bueno, hice una inversión y después hay un retorno sobre esa inversión que quizás la curva es un poco más larga, pero vuelve y... Y es en pesos. Por eso ven, por eso hay una empresa que es una sociedad claro y esta empresa va a vender servicio de lanzamiento. Eso estaría bueno. También vamos a vender servicio de lanzamiento a países de la región. Entonces, quizás al principio la inversión hace que bueno, efectivamente sea un poco más caro, pero el grado de independencia y de autonomía no tiene precio. No va a permitir colocar los satélites que cargamos ahí en Bahía Blanca. Muy bueno. Tenemos a Rodri con una pregunta. Rodri, nuestro productor, va a intervenir ahora. ¿Qué tal, Juan Cruz? Bueno, ya habíamos hablado, te saludo nuevamente, ¿me escuchás? Desde un satélite. Juan Cruz. Sí. Te quería preguntar, previo a lanzamos el ARSAT 1, el ARSAT 2, ¿cuáles son los pasos que debe dar el Estado, en este caso el Estado argentino, previos, administrativos, burocráticos, llamarle como quieras, para poner un satélite en órbita? ¿Hay que notificar a Naciones Unidas? ¿Hay una comisión que autoriza que, o sea, porque estamos poniendo, estás entrando en tránsito y estás ubicando un satélite más? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se hace eso previamente? Está re buena la pregunta porque nos vamos a las primeras de los tratados del espacio. Hay uno de esos tratados que la convenció sobre el registro de objetos lanzados al espacio. ¿Qué pasaba? La comunidad internacional se dio cuenta que podía haber muchos conflictos, choques, cuestiones a resolver sobre daños en el espacio, pero no había un registro de qué país lanzaba, ¿qué? Como no había un registro de la propiedad automotora en el espacio. Así que, allá a fines de la década del 60, se abrió la firma este tratado, entonces, cada vez que un país que es miembro de lo que haya firmado el tratado, notifica a Naciones Unidas qué lanza, desde dónde lo lanza, cuál es el periodo nodal, o algunos datos tienen la BTV al día. Exactamente, bueno, y en Argentina, Argentina es uno de los 20 países del mundo que tiene legislación espacial. Una de esas normas es un decreto que crea el Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio. O sea, si ustedes quieren, este fin de semana, fabricar un satélite y lanzar al espacio, tienen que ir a la CONAE y registrarlo y decirles quiénes son, dónde viven y por qué. Y esto tiene algo subyacente. ¿Por qué se lo tienen que informar al Estado? Porque el Estado argentino es responsable de todo lo que ustedes hagan en el espacio. Ah, mirá. Si su satélite choca con un satélite de SpaceX, el responsable en primera instancia es el Estado argentino y no ustedes. ¿Por qué? Porque en la década del 60 solo los Estados podían lanzar cosas al espacio. Claro. Los legisladores en ese momento no se imaginaban que una startup de 4 o 5 empleados o una universidad pudiera construir un satélite en un año. Entonces, la imputabilidad de responsabilidad recae sobre los Estados y cada uno de los satélites conserva el control y la jurisdicción del Estado que lo lanzó. Pero mirá si de repente un grupo terrorista argentino lanza un cohete y rompe no sé qué satélites o lo que sea y eso sería entonces responsabilidad argentina del Estado argentino. O sea, nos pondrían una multa a los contribuyentes. Bueno, ahí sí, bueno, sí, si el satélite es ilegal y eso, bueno, la discusión hay que ver que son casos más de laboratorio pero... Habría que apurarse a cambiar ahora comercial. Comercial. Que lo hagan. Claro. Si un satélite comercial o un satélite del Estado tiene algún tipo de conflicto con otro satélite, los reclamos se hacen por vía diplomática y bueno, la resolución de esos conflictos y la resolución de esos conflictos generalmente son Estado-Estado o de forma multilatera. Hago una consulta, hay unas preguntas en el chat que me gustaría transmitirles, obviamente para los dos, para Flaván y para Juan Cruz. Por ejemplo, hay unas preguntas previas que no se ven ahora en la pantalla pero una era sobre esto de ¿qué es esto de una guerra en el espacio? Esa es una de las preguntas que hicieron que si tienen ganas podemos charlar sobre eso. Lee el comentario que está muy bueno. Sí, sí. Alguien dice el último. Babilov. Sí, dice Che, Juan Cruz dijo que no estamos muy lejos de una guerra en el espacio pero no aclaró por qué y se posta que da panic. Y además de eso hubo una pregunta sobre basura espacial lo de Hugo Mozalta para no olvidarme que estaría bueno también ¿Qué onda la basura espacial? ¿Nadie lo regula? Bien, ahora hablamos de eso pero con respecto a esto de una guerra espacial bueno, quien quiera hay algo sobre esto algo que quieran adelantarnos Me encanta A ver Sí Hay cuatro países que han demostrado tener una capacidad de voltear satélites Juan Cruz me va a corregir creo que fueron en este orden China Estados Unidos Rusia e India son los cuatro países ¿Qué hicieron? Voltearon un satélite propio un satélite viejo desactivado pero eso en realidad es un aviso mirá que puedo totalmente Si volteo voltear uno mío te puedo voltear uno tuyo eso digamos en cuanto al potencial del sistema de armas te pone en la posibilidad real de empezar a tirar tiros para arriba y que te caigan las cosas en la cabeza entonces es un problema amén que ahora no recuerdo el nombre del sucesor de Sagan Neil deGrasse Tyson exactamente hay un libro de él de Neil deGrasse Tyson que se llama Ciencia y Guerra donde él habla de la posibilidad de mediante cosas bastante sencillas por ejemplo dice que con un satélite se aproxime a otro y le tiene aerosol en los paneles solares lo deja sin energía no necesitas grandes cosas no necesitas pensar en la guerra de las galaxias para pensar en términos de guerra espacial entonces se puede organizar sabotajes se puede hacer de todo con eso entonces la posibilidad está y los riesgos políticos bueno estamos viendo ahí en Ucrania hay situaciones que van escalando y uno no sabe dónde van a parar bien Juan Cruz no sé si sí es así son esos países esos países son los que ensayan estos armas antisatélites cuando a ver cuando pensamos en guerra en el espacio nos imaginamos en Star Wars obvio y los y las fuerzas armadas de estos lo último que quieren es escenas como la de Star Wars donde mandan rayos explotan naves eso es lo último que quieren porque eso genera nubes de basura y sobre todo en órbita baja y esa basura orbita 27.000 kilómetros por hora son son pedazos aunque sea una tuerquita una mínima pieza de un satélite es peligrosísimo y eso empieza a dar vueltas y puede golpear un satélite propio así que lo que se utiliza son esas armas como Sprite o interferencia de radiofrecuencia Kinetic Kill Kinetic Kill es muerte por movimiento es acercar poner en el mismo plano orbital un satélite que otro y tocarlo chocarlo entonces ya queda fuera de servicio pero el más usado y el que pocos reconocen es el hackeo hackear satélites desde tierra o hackear las estaciones terrenas y alguien preguntaba también eso no cuenta como guerras del espacio esas cosas de nuevo bueno claro pero es de las que más se usan siniestro aeroespacial bien tenemos claro es dejar fuera de servicio un tiempito el satélite y esto de la guerra en el espacio también está relacionado con la basura espacial porque estos ensayos de armas antisatélites lo que generan es nueva basura espacial que creo que si bien la militarización en realidad militarización es un término que solemos usar pero el término correcto es armamentización porque siempre hubo presencia militar en el espacio satélites espías satélites de comunicación militares gps que fue un proyecto militar al principio hoy lo que hay es armas en el espacio y bueno la basura espacial quizás es el problema más grave que tenemos que tenemos porque porque esto cada vez hay más posibilidades de lanzar cosas al espacio los tratados no alcanzan a regular esa esa basura hay medidas de mitigación algunas medidas de remediación pero no son suficientes bien bueno tenemos estamos armando el próximo tweet ¿verdad? si bien si 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 bien tengo dos tweets no se si sabías Juan Cruz pero nosotros abrimos hilos y hacemos tweets sobre cada programa de twitter ¿no? si de twitter de twitter by Elon Musk claro abro Elon abro Elon abro Elon muy buena Rodri muy buena Rodri ¿por qué no lo dijiste con el otro micrófono? el artículo 2 del tratado espacial dice no hay reivindicación de soberanía en el espacio ninguna nación puede poseer el espacio de la luna o cualquier otro cuerpo esto es así cierro cita esto es así en la práctica ¿qué tan vigente está este tratado? Chan ¿qué les parece este tweet? si eso es así y hace es quizás una de las cosas que más tardaron en ponerse de acuerdo las potencias sobre si se pueden apropiar de una parte de la luna o una parte o la órbita geoestacionaria y concluyeron esto de que es de todos y no es de nadie y no hay discriminación sobre los estados en la exploración y utilización del espacio creo que es uno de los de los principios fundamentales del espacio y y que debe mantenerse hoy sí hay un debate o sea hoy ningún país reclama como propia la luna lo que sí hay muchos debates es quién es el propietario de minerales o de agua que se extraiga de la luna o de algunas entonces ahí entramos en otra discusión pero hoy ningún país va a reclamar como propio Marte o una órbita de la tierra pero si lo hacen no hay nada que los pueda detener sí 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 bueno estos tratados un misil justamente el tratado del espacio que es este que citan en ese tweet es el artículo del tratado del espacio que es uno de los tratados más firmados y más ratificados de Naciones Unidas casi 118 países claro pero viene con alguna pena que esa se a ver el derecho internacional público no actúa como el derecho penal o el derecho administrativo que se aplica multas sanciones actúa como con mecanismos de alta presión en los países cuando hay alguien que está haciendo algo mal se empieza a presionar a ese país no es que bueno vos te reclamás como propio una parte de la luna bueno pum sanción no funciona no es tan lineal la respuesta pero pero bueno todos los países nos pusimos de acuerdo hace más de 60 años en eso y nadie lo está violando ese principio cuando yo era chiquito y mi mamá me obligaba a bañarme no me ponía alta presión me daba con nada y con este chiste sí te agradecemos Juan Cruz por tu tiempo y por por democratizar tu conocimiento compartiéndolo con con todas las personas que estamos acá y también con la gente del chat que dejó un par de preguntas pero no nos da más el tiempo así que te queremos agradecer y te despedimos con este aplauso podés podés putearnos antes de irte podés decir algo no 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 les agradezco mucho les agradezco el espacio para hablar del espacio muy bueno cuenten conmigo para cuando cuando necesiten muchas gracias lo mismo te decimos contá con este espacio bien para eso bueno sí de terror el chiste bien muy bien muchas gracias Juan Cruz te despedimos entonces buenas noches gracias adiós adiós gracias a ustedes bien muy bien espera un poquito José López Rea 73 que estás muy ansioso me encantó el nombre ya te da miedo ya te vamos a responder las preguntas te podés calmar bueno a ver vamos a hacer el programa en función de lo que quieres José López Rea 73 que hace esta siguiente pregunta para que calme la ansiedad después yo te voy a recetar algunos fármacos para calmar un poquito esa ansiedad bien José López Rea tiene un nombre muy tranqui nos pregunta la base militar espacial china que está en Neuquén es objetivo de guerra bueno cualquier cosa puede ser objetivo de guerra bien José López Rea bien perfecto la segunda pregunta no le vas a preguntar de la base militar china ¿tienen miedo a hablar de ese pedazo de tierra que entregaron? amo yo no tengo ningún miedo a hablar de eso a ver el tema de la base china es interesante porque nuevamente no se declara como militar bien pero es toda su tecnología es de uso dual ahora ¿por qué está en Neuquén? porque está en la antípoda de China y esto le permite si vos estás en las dos puntas los dos extremos te permite un control total del espacio de la curvatura esto a ver es por una razón similar por la cual la OTAN tiene una base en Malvinas no le interesan ni los pingüinos ni los habitantes de Malvinas no le interesa nada eso sino simplemente estar en el hemisferio sur tener una base en el hemisferio sur porque eso te permite tener control de los 360 grados sino simplemente tenés un arco no tenés toda la circunferencia entonces obviamente que los chinos lo ponen uno dos más dos es cuatro nadie te lo va a decir abiertamente jamás lo va a reconocer el Estado chino te dicen no, no es una base de observación claro todo ok pero también es de uso militar por supuesto por supuesto ahora insisto fíjense ustedes entonces cómo se empieza el concepto mismo de soberanía empieza a huecarse a diluirse pero que no es en Argentina en todos lados pasan cosas similares esto que recién estaba comentando Juan Cruz respecto a que el tratado sobre el espacio es más que tiene una cantidad enorme de ratificaciones pero no lo firmó ninguna corporación totalmente entonces nosotros tres nos ponemos de acuerdo en algo pero después el mundo se tiene que enterar y estamos en un momento histórico en el cual estos nuevos agentes estos nuevos actores geopolíticos están en ascenso y los Estados están todavía con algunos problemas de consistencia entonces entre otras cosas porque vivimos en un sistema interestatal que está fundamentado en Estados Naciones Ustedes sintieron hablar de los Estados fallidos seguramente todos escuchamos hablar de Estados fallidos yo suelo decir de hecho he escrito algo al respecto de que son naciones fallidas porque lo que falla primero es el mito de la nación y después sucumbe el Estado administrativo claro entonces y justamente estamos en un momento en que no casualmente vos tenés por un lado una baja de los nacionalismos con grupos ultranacionalistas pero no Estados que lo organizes no Estado que lo organizen claro entonces que se vayan al espacio que hay lugar ah no si claro ahora hablando del tema del espacio nadie es dueño de la luna pero se venden terrenos en la luna y en Marte eso quería preguntar no se vendía no hubo gente que compró terrenos eso no es verdad o sea es como podés comprar terrenos en la luna pero es como cuando la gente le pone un nombre a una estrella es como no es real vos podés tener es alguien que te vende un certificado que dice tenés tenés una parcela en la luna como un título universitario pero son empresas privadas pero después viene si Estados Unidos va y planta la bandera donde están ahí o si esa empresa o si esa empresa dice bueno tengo esta legitimidad de toda esta gente que compró parcelas me armo y voy para la luna eso es otra ahí tenemos una imagen de cómo podría ser pregunta si Rodri ahí estamos hay alguna en el globo en el mundo hay alguna posición más beneficiosa para escudrinar el espacio hablamos de la estación china acá en Neuquén porque particularmente eligen acá u otro punto del mundo para establecer una estación de observación o para manejar satélites hay algún punto en el globo terráqueo que sea más beneficioso que otro o todos están en las mismas condiciones no en general lo que se busca no tiene que ver el punto sino alturas los lugares más altos tienen menos atmósfera y por lo tanto tienen mejor visión en el caso de Neuquén es porque China está en las antípodas allí está diametralmente opuesto podría ser Neuquén podría ser Chile digamos tenía que ser por la región respecto Malvinas porque está en el hemisferio sur respecto de la OTAN que opera en el hemisferio norte lo que se busca es completar tener control total si nosotros tuviésemos la potencia y la ambición de ingerir en el mundo como otras potencias buscaríamos alguna posición en el hemisferio norte porque está opuesto a donde estamos no tiene nada que ver con una ubicación específica y de hecho las observaciones están tendiendo a salir de la órbita de la Tierra y tenemos los telescopios que se mandan al espacio directamente pero bueno estamos en esa situación con el tema de que los terrenos en la luna son falopas hay que recordar que hace un año se vendió una estatua invisible en 15.000 euros sí 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 cierto ¿qué? o sea perdón ¿qué? ¿me ponés al tanto de esta información? un tonto que compró en una estatua en 15.000 euros que yo la podía conseguir en 10.000 tal cual y yo la conseguía en 14.99 euros bien pero ¿qué pasa? digo uno puede pensar son todos idiotas que es una buena forma de zafar del problema pero idiotas con plata eso sin duda claro ¿quién se compra un terreno en Marte en la luna o un estatua invisible además de tener idiotas tienen plata las dos cosas ahora yo seré tan vivo que por eso nunca tuve un mango claro claro uno puede digamos la respuesta más fácil y tranquilizador son tarados la otra es tratar de entender qué es lo que pasa y ahí estamos en una situación en la cual el capitalismo está tan sobre todo el capitalismo financiero está tan acelerado que necesita valorizar independientemente de que no exista el bien en sí entonces es la valorización para decirlo en una palabra especulación claro las criptomonedas son monedas de especulación por eso los vaivenes que tienen ¿sí? y esto también yo necesito tener algo una obra de arte una obra de arte es especulación no tiene valor tiene un precio seguramente y yo compro una obra de arte quizás no entiendo nada ni me interesa el arte pero lo compro como una reserva de valor sabiendo que además esto se va a valorizar en el tiempo no valorizar en realidad va a subir el precio en el tiempo entonces puedo comprar arte puedo comprar una estatua invisible puedo comprar un terreno en la luna claro pero la lógica que anida detrás es la del capital financiero que necesita seguir creciendo y ya no hay producción de bienes que acompañe ese crecimiento que es puramente especulativo entonces dos por tres se derrumba o la lógica de que yo a mi novia le quiero comprar un terrenito en la luna porque la quiero y ahí aunque no me dé ganancia en el futuro ella no se lo puede comprar sola no porque es pobre bueno preguntémonos sobre la feminización de la pobreza para el próximo capítulo de abro y hilo perdón continuamos bien tengo un tweet escrito a ver tal si quieren lo leemos y lo y lo embellecemos el de gif ya lo leímos el de gif lo leímos solo lo quiero ver de vuelta el de gif el de gif me hace feliz a ver profeta me hace muy feliz o sea me representa Dios perdón bueno una de las grandes problemáticas es que no solo naciones ahora son los actores que se involucran en el espacio punto y coma ahora también intervienen corporaciones y asociaciones de naciones entonces ¿quién manda en el espacio? chan clickbait ¿está bien? ¿querés agregar algo? nosotros preguntamos sí, sí porque lo hacemos entre todos es que va a mandar siempre el que tenga el poder para hacerlo las relaciones de fuerza no se regulan es tan simple como eso tal cual entonces el que puede no hay ley que valga no hay derecho que valga lo del espacio es similar al tratado antártico en algún punto ahí lo dijo una una vidente dijo una vidente una televidente dijo es similar al tratado antártico sí claro la antártida es de todo y no es de nadie en realidad era originalmente de todos del cono sur claro después bueno perdón del hemisferio sur pasaron cosas claro aparecieron otros más entonces para estar en la antártida vos tenés que tener el poder de estar ahí claro si no podés estar ahí olvidate o podés estar en la cuarta dimensión bien tremendo entonces perdón ese es el perdí la cuenta es el cuarto o el quinto este es el uno dos tres cuarto nos queda un quinto tweet que sería para cerrar sí estamos de acuerdo están de acuerdo yo creo que deberíamos tocar el tema basura espacial en algún momento más allá de lo que de lo que contó juan cruz digamos que van a extrema velocidad y que eso bueno los puede convertir prácticamente en un proyectil pero no sé si llegaste a desarrollar mucho sobre basura espacial o si querés como desaznarnos no no la basura espacial es un problema que todavía nadie sabe cómo resolver bien y que se sigue generando y está ahí como no lo vemos total no existe y por ejemplo yo acá si saco la basura y la dejo ahí tirada o lo que sea a mí el estado me puede penalizar sí ¿no? pero en el espacio si yo tirara la basura ahí o sea si yo como como país no sé dinamitar algunos satélites y queda ahí la basura pero no solamente es eso porque también satélites desactivados han quedado quedan ahí dando vuelta también también o sea no lo hago de malo sino que nada me quedo ahí desactivado pero ahí ¿quién me penaliza? nadie ¿entonces? bien gracias claro ¿cómo se podría llegar a armar un derecho ¿se podría llegar a armar un derecho internacional espacial? inter inter no sí internacional o un derecho planetario sí de hecho existe esos tratados es el derecho claro pero no hay pero hay algo con respecto a la basura particularmente no no pero el problema del derecho espacial es como todo el derecho internacional que no es coactivo o sea que nadie viene a castigarte si vos lo incumplís ¿hay alguna solución para eso o es algún problema que nunca se va a resolver? ¿alguna unión de naciones? pero ¿qué haces? ¿lo traes a tierra de vuelta? bueno a ver las naciones tampoco son tan viejas en la historia es algo relativamente nuevo claro hay un libro muy bonito de Benedict Anderson que se llama Comunidades Imaginadas que habla de las naciones naciones en los últimos 400 años un poco menos antes es más el concepto mismo de nación ¿cómo se decía antes? ¿y de dónde sos? ah yo soy de la de la ciudad ¿qué eran ciudades? no necesariamente no no la comunidad tal un pueblo no sé cuánto sí 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 porque no tenía a ver alguien que vivía en el imperio de los Habsburgos ¿qué era? Habsburgiano hasta la médula claro con los borbones bajo los borbones en el absolutismo no existen las naciones hay casas reales y nadie tenía un problema ¿era medio de una anarquía? no 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 pero digo no hay no era un marcador de identidad la nación eso aparece después eso viene después cuando aparece la nación como artefacto ideológico de unificación para la 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 solidificación de estos nuevos estados que son a ver los estados de nación son del siglo XIX en adelante ¿no? sí entonces todo lo anterior todas las formas de claro entonces hay como tránsitos donde uno no sabe muy bien hacia dónde va este presume que debe haber saque una pared no muy lejos y nos vamos a estrellar este pero nosotros como especie nos hemos desarrollado de una manera muy en el último tiempo sobre todo muy acelerada que nadie sabe muy bien hacia dónde se va este ni qué efectos qué consecuencias tienen los actos que estamos que como generación estamos desarrollando ¿no? este no hay nadie que regule eso por eso yo digo el problema no es la especie sino el problema es la forma en que estamos organizados y la forma primordial es el capitalismo el problema es el capitalismo no es la tecnología nada de eso es decir una de las cosas cuando vos solo te guía la ganancia entonces no importa porque vos necesitas y como empresa tenés que ganar ¿sí? de hecho que Juan Cruz decía bueno ahora es cada vez más barato entonces es un problema de costos ¿sí? problema de costos ¿pero el Estado cómo entra dentro de este esquema capitalista? ¿como si fuera una empresa? no no, no, no los Estados Nación son la forma de organización y regulación del poder de manera espacial bajo el capitalismo industrial en el desarrollo del capitalismo industrial capitalismo industrial que Marx lo sitúa en el inicio en el siglo XVI ¿sí? pero eso ahora es un mundo distinto ahora estamos en otra etapa del capitalismo capitalismo financiero entonces esa estructura no es que desaparece pero se disfuncionaliza empieza a mermar su eficacia o pierde exclusividad entonces vos fijate que existe algo que se llama sistema extraterritorial sistema extraterritorial claro para esos fiscales sí que el paraíso tiene poco la luna la luna va a ser un paraíso fiscal no casualmente no, no ahora, ¿dónde está el paraíso? ahí preguntó Costa Chessy si será posible una base en la luna comunidad organizada Lisa, el comunismo en teoría funciona en teoría eso yo no lo entiendo pero debe ser algo de los Simpsons no, no, no sé por esta remera sí es de los Simpsons bien, perdón ¿se podría hacer un paraíso fiscal en la luna? ¿para qué lo crees en la luna si lo tenés acá? ni idea en Uruguay bueno, de hecho hay un proyecto hubo dando vueltas de hacer en Capital Federal estos son los sistemas extraterritoriales se los llama así pero porque en realidad escapan a una determinada territorialidad pero no es que están fuera de la realidad a ver lo principal lo tenés en Delaware en el estado de Delaware en la City de Londres en la Isla de Man de los más grandes ¿no? de los más bueno, Panamá Luxemburgo Uruguay por todos lados ¿pero qué son? son espacios que escapan al control de los estados por los cuales funge digamos circula el capital financiero capital financiero que necesita mucha velocidad si no tuviese internet si no hubiese esa dimensión del espacio habría bolsos de plata por todos lados no podrías no podrías porque no hay cantidad de billetes suficiente como para equiparar la economía mundial claro ni los billetes ni los bienes entonces el capital financiero es un capital completamente ficticio ficticio en el sentido de que no tiene un respaldo un correlato en bienes o en dinero son transacciones de hecho la materialidad que está en bits claro si vos rompes es el servidor de HSBC ¿qué pasa ahí? ¿se aniquila todo ese dinero? no porque eso está en la nube pero en la nube son servidores que están en la vida real sí, por supuesto pero debe tener backups no, no, no pero además de tener backups los servidores son los a ver ¿dónde están los servidores de Google? en California en India tienen por todos lados por todos lados y lugares secretos no hay localizaciones precisas son los secretos mejores preservados entonces este por eso es necesario pensar con otra cabeza y no solamente con la cosa más inmediato o con las categorías que portamos que fuimos construidos y más allá acercarnos más al mundo real que el mundo real no es solamente la materialidad la tangibilidad no es solamente lo tangible y en eso tenemos muchos problemas muchos problemas porque insisto además el desarrollo es muy rápido y siempre el pensamiento va por detrás de la acción primero se hace y después uno trata de entender lo que se hizo siento que tenemos que tener un abrohilo sobre capitalismo ni hablar o sea por lo menos sobre moneda me parece un planazo para este si lo quería decir sobre dinero moneda si no sé me parece que hay mucho para hablar sobre esto bueno podemos ir cerrando entonces con el último tweet mirá escuchate este tweet a ver de basura espacial terminamos hablando terminamos hablando sobre los problemas del capitalismo de basura espacial terminamos hablando sobre los problemas del capitalismo bien trailer para un futuro abrohilo pregunta puede ser abrohilo que opinan esto para también que la gente proponga bien perfecto abrohilo bueno para cerrar perdón vos querías cerrar algo particular no ah bien yo te quería preguntar flyán que no te preguntamos por qué te interesa tanto este tema o sea qué te atrapa en lo personal hay algo yo siempre fui curioso ok soy curioso es eso bien o sea no tiene razón no te surge perfecto bien pero por qué el espacio y no otro tema llegué ahí bien la vida te llevó como a ese lugar no no pero aparte yo no tengo casi ningún mérito salvo juntar cosas que fui encontrando ok ensamblarlas claro bien un buen recolector de info digamos si bien perfecto buenísimo bueno flavian gracias por democratizar tu tu conocimiento y tu armado de conocimiento en función de otras lecturas como bien te definiste bueno gracias abro hilo está disponible para cuando quieras volver cuando hablemos de monedas quizás nos gustaría invitarte monedas o capitalismo o cualquier cosa que ver monetarismo nos soplan por la cucaracha estás invitado y contás con nosotros y nosotras para lo que necesites y gracias gracias a ustedes perfecto bueno muy bien entonces nos despedimos nos despedimos adiós nos vemos el próximo martes acá en le damos una claro si lo despedimos despedimos no entendí lo que pasó bueno un aplauso y acá tenés que cruzarte de una manera nada va a quedar poco elegante pero es parte de si si es así bueno nos dicen que bien te saludamos cuidado ahí va así y es así hay una retirada simbólica hay una retirada simbólica perfecto excelente bien muy bien y nos vamos con este tema y qué o me parece la nueva la nueva qué es esto la nueva luna cómo dice cómo dice vamos 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 qué día soy marr marr salada 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 arriba muy buena el movimiento de cámara bien a las 20 horas nos vemos abro hilo hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad en ese momento se iluminó todo y la gente empezó a detirar en lo que será en lo que será en lo que será en lo que será